En la Semana de Ingeniería los tenemos tres días, martes, miércoles y jueves. El día martes orientado a lo que es investigación y miércoles y jueves incorporamos más actividades de vinculación con el medio. En el día miércoles la idea es orientar a los chicos tanto de cuarto como de quinto año, está más direccionada a ellos, las distintas posibilidades que tienen en su futuro como egresado de establecer un vínculo ya sea entre propios profesionales de la ingeniería o con distintos tipos de profesionales en cuestiones asociativas, por ejemplo herramientas para lo que es entablar una relación de cooperativismo, emprendedor por su cuenta propia, las distintas formas legales de desarrollar eso, por decir constituir a distintos tipos de empresas, estas nuevas SAS que están bastante en auge ahora por la simplicidad del desarrollo. Y después también mostrar en ese mismo día la universidad que les brinda al respecto. Por eso que ahí invitamos a la Secretaría de Extensión y puntualmente a la Unidad de Vinculación Tecnológica en donde Marcos Targueta va a poder exponer lo que la universidad les brinda. Asimismo incorporamos gente, por ejemplo para aquel que diga mi expectativa es ingresar a una industria y así se va a sentir cómodo, ese futuro profesional también queremos como que darle una pequeña guía y en eso incorporamos al laboratorio de monitoreo de inserción de graduados con el cual vamos a trabajar conjuntamente con gente externa que vienen a entablar una charla orientada a lo que es reclutin, o sea la incorporación de las empresas bajo sus herramientas de recursos humanos y la idea es justamente acercarles a los estudiantes a qué se van a enfrentar cuando ellos egresen y empiecen a ir a distintos tipos de entrevistas de incorporación de gente en cada una de esas empresas. Por último Secretario, ¿están recibiendo inscripciones para aquellos interesados que pueden participar? Sí, sí, ya se han abierto las inscripciones, estamos publicando más que todo vía Instagram que es por ahí el medio más masivo de consulta de los estudiantes y potenciales graduados, entonces ahí van a poder encontrar tanto el link como una imagen con un código QR que es un formato que también se está usando mucho y de esa forma ya se pueden inscribir.